Hacemos dos entrevistas con el ministro Berman de Nación y hay un comité federal que se llama COFEMA de Medio Ambiente que lo integran las 24 provincias, donde se eligen las autoridades y son los que en definitiva trazan los lineamientos de trabajo de Nación con las 24 provincias. En realidad la reunión se va a dar en posadas, en misiones. Es el próximo 7 donde se van a elegir las autoridades. Siempre las autoridades se eligen entre las 24 provincias para que un ministro secretario de Medio Ambiente de una provincia sea el presidente de ese organismo. En esta oportunidad se está evaluando que el presidente honorario sea el propio ministro de Ambiente de la Nación. Porque además es la primera vez que la Nación tiene un ministerio. Lo mismo que en la provincia de Santa Fe. Es la primera gestión que tiene un ministerio. Entonces nos pareció importante que el ministro nacional sea la cabeza visible de todo esto. Obviamente que estatutariamente no puede ser electo por una provincia. Es como diciendo en representación del gobierno nacional. Y las provincias elegiríamos un presidente ejecutivo que nos represente a todos. Y después hay conformación de comisiones regionales de NEA, NOA, Mesopotamia, Centro y Sur donde vamos articulando entre nosotros. Y nosotros en Santa Fe tenemos un espacio muy interesante que es la región centro, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos donde estamos trabajando una agenda de medio ambiente y que es la que vamos a impulsar en ese CONFEMA, en ese Comité Federal de Medio Ambiente para que desde Nación obviamente tengamos la respuesta para llevar adelante los planes que nos proponemos.